hola buenas tardes cómo están este vídeo que les voy a enviar es para la construcción de uno de los cuerpos geométricos que vamos a armar listo en la cajita van a encontrar cuatro esquemas tres recortables y uno que no necesitan recortar ya se los muestro van a encontrar estos papelitos estos tres esquemas que son recortables y que de paso por favor les digo que vayan adelantando y luego lo van a encontrar como en una especie de rectángulo un poquito más grande yo les recomiendo que por favor vayan recortando los espacios por donde están las señalizaciones si se dan cuenta ya yo los tengo recortados listo por favor ahora bien vamos a encontrar seis papelitos de colores exactamente 6 2 4 y 6 con ellos vamos a armar un cubo listo es un cuerpo geométricos entonces vamos a empezar a armar el cubo muy bien entonces para armar el cubo lo primero que tenemos que hacer es tomar un papelito si se dan cuenta se tienen las pestañas hacia arriba que voy a hacer lo voy a voltear listo para que queden las pestañitas hacia abajo y lo pongo sobre la mesa ahora lo que voy a hacer es tomar otro papelito e introducir esta pestaña en este huequito de acá vea si se da cuenta que hay un huequito listo por ahí voy a ingresar la pestaña pueden presionar que es papel no se preocupen tomo otro papel y esta pestaña lo voy a ingresar por este huequito de acá arriba listo eso muy bien ahora aquí tenemos que tener un poco de cuidado porque tenemos que verificar darnos cuenta de que el huequito del siguiente papel que vamos a poner esté abajo aquí este se disponible para que pueda ingresar esta pestaña de arriba listo observen miren ahí esta el huequito levanto un poquito e ingreso la pestaña ahora si quedan quedan un poco más unidos listo ahora tomo el siguiente papelito y lo ingreso abajo listo recuerde que tiene que estar disponible el huequito para que ingrese la pestaña del papel vale eso muy bien no se preocupen que esto es papel y es un poco moldeable lo que voy a hacer es darle la vuelta como se dan cuenta ya le di la vuelta a los papelitos y ahora lo que tenemos que hacer es darle un poco de forma a nuestro cubo listo tenemos que apretar un poquito el papel no se preocupen no se les va a dañar por lo menos es lo que yo espero muy bien ahora entonces observen el papelito de abajo listo que es lo que vamos a hacer ahora ingresar todas estas pestañas en los costados de los demás papelitos como lo vamos a hacer levantamos uno cierto levantamos el de al lado lo que voy a hacer es verificar que el espacio de aquí aquí haya un huequito listo en esa parte y esta pestaña la voy a ingresar por ese huequito observen ya está lo ingresé por el huequito listo ahora continúo le doy la vuelta lo giro un poco levanto la siguiente pared y verifico que haya un huequito acá disponible para meter una pestaña aquí en esta parte hay un huequito lo levanto y esta pestaña la voy a introducir aquí abajo listo en la parte de abajo es muy fácil y muy intuitivo si se dan cuenta mientras lo van armando pueden practicarlo y desarmarlo para que le vayan cogiendo el tiro listo ahora levanto la siguiente pared y verifico que hayan huequitos disponibles aquí hay uno vean aquí en esa parte de acá hay uno listo entonces ahí voy a ingresar esta pestaña pueden presionar no se preocupen le doy la vuelta y aquí hay uno más muy bien entonces nos debería quedar así listo cuando ya hayamos ingresado todas las pestañas nos debería quedar algo así observe listo todas las pestañas están ingresadas listo eso ahora nos quedan dos pestañas arriba como si fuera una cajita y un papel más listo como lo vamos a hacer observen como lo voy a poner vean miren esta pestaña hacia donde apunta miren hacia donde apunta miren esta listo como sea entonces lo voy a poner encima y le voy a bajar las pestañas que voy a hacer con estas pestañas que sobran vean las voy a meter en los huequitos los huequitos del papelito amarillo listo de la siguiente manera ahí va uno y acá va el otro ahora me quedan las pestañas del color amarillo me quedaron las dos pestañas del color amarillo como las meto fácil volteo un poquito la caja y voy a encontrar una pestaña disponible lo hago listo muy bien entonces me queda una sola pestaña nuevamente nuevamente busco el huequito para ingresar la pestaña listo eso ahora si ya están todas las pestañas ingresadas lo único que debemos hacer ahora es tener un poquito de cuidado y presionar un poquito las partes para que se acople un poco mejor eso presionamos y nos debería quedar algo como este ya tenemos nuestro cubo míralo bonito ¿no? yo espero que les quede bonito la verdad ahí está eso muy bien jóvenes pues ahí está el cubo yo espero que en el video se vea bien cierto me disculpan lo tuve que grabar solo cierto o sea que en la pandemia pues no es que hayan muchas personas disponibles pero bueno hice mi mejor esfuerzo y ahí se ve el cubito háganlo por favor practiquenlo úsenlo disfrútenlo y nos vemos mañana listo saludo